José Clemente Orozco en 3 minutos. Nacido en Zapotlán, Jalisco en el año de 1883, fue un pintor que formó parte de la generación del muralismo mexicano, surgida en la primera mitad del siglo XX. Desde muy chico, su familia se mudó a la Ciudad de México y fue ahí donde comenzó su gusto por la pintura. La casualidad hizo que cerca de su casa hubiera una imprenta en el que trabajaba ahí el caricaturista José Guadalupe Posada. En 1897 lo enviaron a estudiar a la Escuela Nacional de Agricultura en San Jacinto y aunque José no estaba interesado en agricultura, logró ganar dinero dibujando mapas topográficos. A los 23 años ingresó en la Academia de Bellas Artes en San Carlos para completar su formación académica. Ahí recibió clases del español Antonio Febrez. Poco después conoció al doctor Alt Gerardo Murillo, quien lo orientó hacia la indignación de la identidad mexicana y ya en 1909 decidió consagrarse por completo a la pintura. Durante 1911 a 1916, para conseguir los ingresos económicos que le permitirían dedicarse a su vocación, colaboró como caricaturista en algunas publicaciones, entre ellas El Hijo del Aguisote y realizó una notable serie de acuarelas ambientadas en los barrios bajos de la capital mexicana. Hizo su primera exposición individual llamada La Casa de las Lágrimas en la librería Biblos de la Ciudad de México en el año de 1916. En el año de 1922, Orozco se unió a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros en el Sindicato de Pintores y Escultores con el objetivo de intentar recuperar el arte de la pintura mural bajo el patrocinio del gobierno. Su primera gran obra fue la de los murales en San Ildefonso, que finalizó en 1926 y que dejó sin acabar para encargarse de otros trabajos como Omnisciencia en La Casa de los Azulejos en 1925 o Reconstrucción en la Escuela Industrial de Orizaba. En 1928, el artista decide realizar un viaje por el extranjero. Se dirigió a Nueva York para presentar una exposición de sus dibujos de la Revolución. Inició de ese modo una actividad que le permitiría cubrir sus necesidades, pues Orozco se financiaba a partir de entonces gracias a sus numerosas exposiciones en distintos países. En 1930, en un encargo para realizar las decoraciones murales para el Pomónia Coyeste, California, de las que merece ser destacado un grandilocuente y un poderoso prometeo, en 1931 decoró también la New School for Social Research de Nueva York. Después fue invitado a impartir clases de técnica del fresco en el Darmon Coyeste, en Hannover, donde permaneció hasta 1934. De vuelta a México, Orozco, ya con gran nombre y fama, pinta un mural significativo en el Palacio de Bellas Artes en 1934 llamado Catarsis, situado enfrente al de Rivera titulado El Hombre en la Crucijada, una de sus obras más conocidas. El Hombre en Llamas fue pintado entre 1938 y 1939 en el techo del Hospicio Cabañas en Guadalajara, México, sin duda una de sus obras más representativas de Guadalajara. En la Suprema Corte de Justicia, en 1941, en la Ciudad de México, pintó la obra Las Riquezas Nacionales, que consta de cuatro tableros y engloba tres temas principales. En dos tableros se refiere a la justicia y crítica, llena de errores e injusticias. En otro tema se refiere a las riquezas nacionales, los productos de la tierra y donde metales preciosos y el petróleo están bajo la protección de la bandera mexicana y del jaguar. El último tema se refiere a los movimientos sociales obreros. Hacia el año de 1946, integró junto a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros la Comisión de Pintura Mural del Instituto Nacional de Bellas Artes. En ese mismo año recibió el Premio Nacional de Bellas Artes de México. Su primer trabajo al exterior lo realiza en 1947 en la Escuela Nacional de Maestro titulada La Alegoría Nacional. Lamentablemente dos años después, Orozco murió un 7 de septiembre de 1949 en la Ciudad de México. Así, realizando su última pintura, El Padre Hidalgo, que adorna la escalera en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, el mismo sitio donde Miguel Hidalgo emitió su decreto para abolir la esclavitud. Su aportación a la pintura nacional mexicana y a la importancia de su figura artística llevaron al presidente Miguel Alemán a ordenar que sus restos recibieran sepultura en el Panteón de los Hombres Ilustres. Sin duda, los murales de Clemente Orozco no dejan indiferente a nadie, no solamente por las dimensiones, que a veces no permiten ver la obra de una mirada, sino porque todos sus murales tienen algo descarnado en sus trazos, en sus colores o en la temática. Tanto en Estados Unidos como en su México natal, plasmó la fuerza impactante de su personal de interpretación de la vida como un humilde e inteligente muralista que a través de sus murales reflejaba ese México en el que vivía. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver muchísimo más contenido. Esto fue Arquitectura, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.